¿Es posible enviar dinero con tu celular en tan solo segundos? Sí. Con BNB Billetera Electrónica envía y recibe dinero con tu celular en segundos. Es tan fácil como... 1. Suscribe y recarga tu billetera electrónica en cualquier oficina del BNB. 2. Envía y recibe dinero con tu billetera electrónica. 3. Efectiviza tu dinero electrónico en el BNB. Enviar o recibir dinero con BNB Billetera Electrónica es tan fácil como... 1. 2. 3. BNB Billetera Electrónica. BNB. Tu primero.